¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mikkeltube! Hoy vamos a jugar un gameplay a Rocket League. Bueno, como podéis ver, ya está comenzando. Y mirad, ha sido un desastre, ¿vale? Porque mirad, estoy en la Play de Leo, estoy en la cuenta de Leo. Porque en mi Play, en mi cuenta, no funcionaba. Los servidores se han caído, se han colgado. Y quería hacer el gameplay con papá o con Leo. Y mirad, ahí está la pelota. Vamos a por ello, ¿vale? Aquí hay un coche dando vueltas. Y ahora el Rock'n'Rey está gratis. Y mirad, han hecho una colaboración con Fortnite. Y ese coche tiene el coche de la colaboración. Y han metido un gol, madre mía. Llevan con velocidad, ¿eh? Y quería hacer el gameplay online, pero hay que llegar al nivel 10 y Leo el nivel 3. Y yo en mi cuenta no sé ni qué nivel soy porque no me ha dejado entrar. Y vamos. ¡Oh! Ya hemos ganado. ¿Qué es esto? O sea, solo hemos marcado un gol y ya está. Hmm, esto hay que configurarlo, ¿eh? Y bueno, en el canal hemos hecho un montón de vídeos de Rock'n'Rey. Por ejemplo, hemos hecho Rock'n'Rey con los amigos en la vida real con coches de radiocontrol. También hemos hecho. Y lo que hemos hecho en la vida real ha sido con coches eléctricos. Y aquí me pone que dura 5 minutos el partido y hemos marcado un gol y ya se ha acabado. ¡Qué raro! Y como podéis ver en Rock'n'Rey si usáis el turbo y luego sale como una estela por debajo, significa que tenéis como algo para explotar coches. Que es lo que me ha pasado y he roto mi coche. Lo hemos liado. Bueno, mejor. Menos enemigos. Pero luego se regenera. Vale, perfecto. Pillamos el turbo. Vale. Vale. Uy. Vale. Hago así. Uy. A ver, paso por aquí. ¡Pasadla! ¡Entradla! ¿Por qué? A ver. Mirad. ¿Os veis? Uff. No. Tendría que haber explotado ese coche. Da igual. No pasa nada. Hay un turbo por aquí. Voy hacia abajo a descender. No, 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 no. ¡Hala! Ahí se le ha centrado. La pelota se le ha centrado entonces con las causas. Venga, vamos. Tres, dos, uno. El truco del principio es pisar turbo y luego darle a la pelota. Eso si estáis en el centro, a mí muchas veces me pasa quemarlo. Y somos del equipo azul ahora. ¿Hago así? ¡Ey! Bien, se le ha centrado al compi, le ha pasado. Ven el del coche llama. Uy. No llegaba. Turbo por aquí. Mirad. Al naranja ese. Uy. Casi le doy. He estado cerquita, pero no. Cerquita, pero a la vez lejos. Pasamos por aquí. También podemos cambiar la cámara de coche con triángulo. ¡Pisales! ¡Pisales! ¡No! Menudo porterazo tienen, eh. ¿Veis? Ha explotado un coche ahí. El boom ese ha sido que ha explotado un coche. ¡No compi! ¡Que lo ha centrado! Para los enemigos. ¡Aja cámara! Se me pone la cámara cuando tengo el balón encima y no veo nada. ¡Pasar! ¡Vamos compi! ¡Genial! ¡Genial! ¡Pisales! ¡Uy! Ha ido fuera. ¿Pero hago así ahora? ¡Oh no! ¡Demolición! ¡Ya está! ¡Explotó! ¡Bien! ¡Iba a pared! ¡Esto es muy malo! ¡Pasa así! ¡Muy bien! ¡Se acentró alguien! ¡Bueno! ¡Se acentró el naranja! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Adelantar esto! ¡Pasarlo! ¡Correr! ¡Has ido en propia! ¡Has ido en propia! ¡Has ido en propia eh! Han quitado un coche y han marcado el coche. Y mirad lo que me pasa ahora. ¡Pero no me lo quites compi! Me lo han quitado. Hubiese ido recto con turbo. Y luego al final. Prendáis un poco y marcáis golf. Ya han vuelto a marcar golf. El Rubén... El Rubén 281. ¿Golf? ¡Pasar! ¡Correr! A ver si puedo marcar. Vale. Aquí un turbo y perfecto. Turbo... ¡Ah! Lo de los lados... ¿Veis? Lo de los lados van más rápido porque están más cerca del balón. Pero luego se tiene que centrar para marcar. ¿Veis? Lo que os digo. Y... A 1 y 2 minutos. Podemos marcar un gol. Porque son... Mira. ¿Veis? Estamos en un lado y podemos centrarla... ¡Pero no! ¡Dejarme! ¡Por favor! ¡Veis! 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 ¡No! ¡Ay no! ¡Que está en nuestra portería! ¡Veis! Hago así. Subirá, bajará y... ¡Casi! Bien, perfecto, turbico, he estado cerca, tendríamos que haber girado hacia la izquierda, no hacia la derecha, así como podéis ver me he personalizado el coche, porque este coche era de Leo, y lo he personalizado un poco con verde, que me encanta el color verde, hola, me he liado, mira, uy, quería hacer lo del coche bomba, que eso me encanta, ¿por qué?, porque elimina así mi enemigo, mira, sí, 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 así, sal de ahí, sal de ahí, perfecto, se ha puesto perfecto, uy, vale, baja aquí abajo, tenemos el turbo mega ese, Último minuto, vámonos, vamos a marcar, un compi venga, compi venga, bueno, se la hemos centrado y ha marcado, eh, mirad, aquí estoy yo, paso dentro de la portería, digo, bien, bien, y luego el compañero de los naranjas ha empujado al naranja ese y ha marcado él, bueno, ha marcado el ponte, creo, ¡no, dejadme! y hago así, vale, bien, me la pasa, Se lo llevan para su campo Y pelota por favor Le damos Se lo pasamos Uy hubiese sido eso un golazo Uy hubiese sido eso un golazo Ha sido propio ¿no? Bueno ha estado cerca Vamos ganando No echamos otra partida Porque esta es como de calentamiento Casi está Es que he estado cerca Vale veis a ver Ahora por favor dejadme Es que Mirad Ventaja de estar más cerca de la pelota Pues que puedes ir más rápido A marcar gol Lo que pasa es que Yo como que no juego muy bien de lado Juego mejor centrado Porque así Piso turbo Voy recto Ahora jugamos otra Voy recto Le doy a la pelota Y si Frenéis en el último momento La pelota va a ir más recta Porque si le dais turbo todo el rato Y la pelota Le dais a la pelota con el turbo Cuando estáis recto Irá hacia arriba ¿Vale? Le daréis turbo Irá hacia arriba La pelota Rebotará en el larguero Y tirará para atrás Y me ha pasado más de una vez No sé con qué amigo ha sido Creo que ha sido con Leo Que he jugado también con Leo Que ha ido para atrás Y se ha marcado gol En propia Nos hemos marcado gol en propia Por lo del turbo La velocidad y todo Y hay que ir con cuidado con eso ¿Veis? Hay que tener nivel 10 Para entrar en una partida Con Una partida online Y yo soy nivel Mira Es verdad Acaba de subir a nivel 4 Antes era nivel 3 Y en mi cuenta No sé si era nivel 10 o más No sé Bueno Segunda partida Y nos ha tocado este campo Que es de noche ¿Vale? Bueno Y parece que estemos en la luna O en otro En otro mundo No sé En otro planeta Vale Y entramos La partida está empezada Pero no No hay nadie No nos han marcado ningún gol Ya marcan el primero Genial Vamos Perfecto Ya ¿No? Muy bien Vamos Nos ha marcado One Arie Vaya nombre ¿No? Vale Ahora es como Ahora es que Comenzamos ¿Vale? Porque antes Estaba empezada la partida Y no he visto nada Y ya Han explotado No sé ni como Conseguir los turbo Tan rápido Sacamos la pelota Porque no queremos Que entre nuestra portería Le damos turbo Y dime que es un gol 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 Y Ha ido a parar el gol Pero Es buenísimo Entonces no pueden parar eso Eso no Es imposible de parar Eso no se puede Vamos así Vamos así Se pone en el medio Y ya no se puede parar ¿Vale? Voy marcha atrás Perfecto Pero no Bueno sí Bien Un turbo Un turbo No 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 Centrame la compi 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No se me ha ido Han entrado ahí Entonces Vale Tú no toques Perfecto Es mi pelota Es mi balón No puede marcar nadie aquí Nuestra portería Y sí Han marcado Muy bien Muy bien Lo han hecho bien ahí Muy bien Equipo Muy bien Se han centrado Y Han intentado parar la pelota Pero no se puede Y arriba hay un chat Pero No sé cómo Bien Me he tirado He chocado con todos Y el coche ha caído de pie Así que Bien Marcan otro gol F F en el chat Buen disparo Gracias Ponen en el chat Muy bien Se han centrado yo Ay qué bueno Pero Vamos a arreglar esto Vamos a marcar nosotras Sí Uy Estoy muy nervioso Vamos Vamos a ver No controlo muy bien Marcha atrás No Por favor Por favor Por favor Vale Equipo Bien Hasta el final Empújalo Corre 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 La llevan para nuestro campo Pero nosotros usamos el turbo Y no nos marcan gol Y chutan Vale Perfecto La pelota está aquí Muy bien Sacarla de ahí No El coche ha salido disparado hacia delante Y mirad Mirad Ha salido Ha intentado pararla Pero no ha podido Y ha marcado gol No pasa nada Hay que remontar Vamos Dos a tres Vale Pero Es la primera Uno Dos a tres Y son tres minutos Lo que Falta Así que Tenemos tiempo para remontar Tenemos tiempo de sobra Por ejemplo ahora Con que hubiese chutado ahí Me lo hubiese centrado Hubiese marcado Vale Marcha atrás Turbo 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 Tendría que haber hecho doble salto Que casi nunca hago doble salto por los nervios Vale Vale Hago así Que en Rocket League Los coches pueden ir Por las paredes Son Rutares Los coches Me han explotado Muy bien Explotado Mil pedazos Y el turbo No Para nuestro campo No Mejor en vuestro campo No Creo yo Bien Perfecto Chuta Chuta El compi Aquí es el compi Vale Bien Buenísima Son los mejores Vale Por aquí Bien Turbo 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 Grande Iba el otro coche Y encima También tenía turbo De los buenos Turbo De 100 Entonces Ha ido más rápido Que nosotros Y también Estaba más cerca De la pelota Con turbo Entonces No hemos podido Vale Esa está centrada Esa está centrada No os van a marcar No Bien Hubiese Chocado la pelota Y Ahora mismo Hubiese chocado la pelota Y Y Hubiésemos Nosotros Hubiésemos Marcado En propia Y Queda un minuto Podemos remontar O no podemos remontar No sé Vale Bien Bien Por favor Centrame Los Dos Corazones Corazones que llevamos La hemos centrado Bueno No la han centrado Hemos marcado Muy bien Por favor Ahora Por favor Los pido Por favor Que sea Una muerte súbita De esas Que empate Un empate Está bien También Pero por favor Que no nos marquen Que esto Es un partidazo Esto no es un partido Normal Esto es un partidazo No es No es No Perfecto Por favor Perú A salvada Me pongo muy nervioso Nervios Constantes En esto Vamos Nervios Constantes En este juego Vale No 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 Es Bien Buenísima Miquel Eres el mejor Eres el mejor Bien Muertes súbitas De esas Muertes súbitas De esas Última Casi Casi Vale Esto Vale Tiempo adicional Vale Estamos en el centro Un turno No Con pica El senso Ahí Porque Vale Esto es hasta que Alguien marque un gol Esto No sé En el fútbol Se llama Gol de oro O algo así Vale No Por favor Hemos marcado Dos goles En este partido En el otro No hemos marcado Ni uno Así que Compensa eso Por favor Ahora no quiero No marcar Quiero Ahora mismo Quiero Que ganemos Ganar Que gane nuestro equipo Buenísima Vale Vale No he llegado Pero no No hay problema Está Centrada Vale No Va afuera Chocará Le damos turbo Casi Vale Marcha atrás Vamos Marcha atrás Turbico Turbos Casi Hubiese estado El enemigo O hubiese disparado Más centrada Para mi Y hubiésemos marcado Vale Un minuto Llevamos Un minuto y diez segundos Vale Gol 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 ¡Buenísima! 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 Los mejores jugadores Este es un equipo muy bueno ¿Eh? Azul Ganamos los azules ¡Bien! Mirad lo que hago ¡Un coheto! ¡Yuhuu! ¡Bien! Y subimos A nivel cinco ¿No? Sí Subimos ¡Ah no! Casi Bueno ¡Uf! He marcado dos goles Ha estado bien Me ha encantado este partido Vale Falta Vale Un jugador Que se está uniendo Vale Se llama Mar Muy bien Va Únete Únete Que queremos jugar Y sigo con el mismo equipo No tengo a nadie ¿No? Bueno Creo yo que Sí Vale bien El rojo ese Que ha estado en el partido Lo de antes Vale Y el mar El nuevo Bien No Eso Eso fuera Bien La sacamos Sacamos la pelota El balón Un turbo Tengo que dar Un consejo No os pongáis nervioso Y tenéis que darle doble turbo No Han marcado gol Bueno No pasa nada Estoy muy nervioso Es que Este juego Va de nervios Porque no sabes Que va a pasar Como van a jugar Los otros enemigos Como van a marcar Como van a usar el turbo Y unos nervios Impresionantes Vale Bien Bien La sacamos Sacamos el balón Bien Buenísima Han explotado a uno Y ha regenerado Entonces Han sacado el balón Ese de ahí Uy Bien Un gol 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 Uy Casi Sí, sí, sí Un gol Buenísima Buenísima Hemos visto De primer plano El gol Mirad El del equipo naranja Nuestro Copi La ha centrado Y marca Ha marcado Bien Vale Ahora estamos cerca Del balón Turbo a muerte Uy Oh Lo ha explotado ¿Veis? Es que no sé Lo que pasa Ha explotado ¿No ha explotado? ¿Ha explotado? Esta vez sí Lo he visto ¿Habrá sido el compi O lo he explotado yo? No sé Creo que ha sido el compi Porque si hubiese explotado yo Hubiese salido De esto Hubiese salido A Demolición O algo así Y sale una bomba Demótico No Vale Bien No No Por favor Turbo Turbo ese Que tenemos Que bonito Nuestro turbo Tengo uno de turbo Lo gasto Porque Para que no serviría uno de turbo Necesitamos el turbo de 100 Y bien Justo Hemos ido Hacia adelante Buenísima Más He ido de detrás Por si fallaba El explotado No algo Y va detrás Para marcar Bien Buena Vamos bien Vamos Dos a uno Vamos bien Vamos bien Menos mal Vale Voy en medio Por favor Dejarme Por favor No Dejarme Bien 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 Bueno Le hemos llevado A su campo Bien 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 Tenemos turdo De atrás No Los azules Los azules ¿Por qué? ¿Por qué no os hacéis esto? Que somos buenos No pasa nada Somos amigos Y ahora es cuando nos marcamos Ahora es cuando nos marcamos Vamos Somos enemigos Somos los mejores Vamos Buenísima ¿Veis? Allí voy yo Muy bien Y mirad De primo plano Golazo Lo bueno que tiene Rockendee Es que se puede modificar el coche También Las explosiones Las ruedas Que las ruedas que tengo Son de Un pack De Playstation Plus Son chulas ¿Eh? Las ruedas Ventiladores Vale Vamos Marcha atrás Giramos Turbo Para ir más rápido Hacia delante Ojo No Salen allí Buenísimas En propia Pero hubiese marcado yo Si no hubiese estado El de Naranja O sea El naranja y el azul Bueno Ah no Ha sido compi No Ah bueno Entonces bien Bien Mejor Mejor Que sea compi Que no enemigo Bien Vale Estoy en medio Tengo uno Al lado Bien No pasa nada Ah bueno Tengo a los dos Creía que el otro Estaba detrás Pero no pasa nada Vale Los azules Que ha habido ahí Uno se lo ha pasado Al otro Y el otro Ha chutado Hacia el lado Bueno Mal Bien Lo ha pasado Tendría que haber hecho Doble salto Antes de ir Hacia la pilota Lo que habéis hecho Lo que habéis visto Que he hecho Ha sido un cohete Yo lo llamo Un cohete Creo que se llama Un cohete Es usar el turbo Saltar Y bueno Gracias Está chulo A mi me gusta Es muy gracioso Otro gol Muy bien Ha sido de mar 5 a 1 Menudo Menudo Partidazo Vale Mientras estaba Explicando Lo del Turbo El cohete Vale Hago turbo Y me meto Por delante Uy Vale Falta Un minuto Y Medio No Un minuto Y Dos Perdón Dos minutos Bien Uy Quería entrarle Del lado Al balón Así Lo saco Fuera Pero no A por el luce Vale Uy Sal de ahí Puch No quiero en mi campo Mi campo En el campo Naranja No entra Ninguna Pull Casi Vale Bien Buenísima Como los mejores Buena Marc Buena Ha centrado Marc Y ha marchado Bien Mi equipo Es bueno Eh Buenísima ¿Veis? He estado yo al lado Como si venía De otro lado Vale Van a entrar Seguro Vale Bien Está Está en su campo Así que bien Vale Marc Chuta Marc Vamos Marc El azul El azul El azul Ah y también Se pueden modificar Los turbos También El coche También se pueden modificar Los colores Y Golazo Golazo ¿Por qué? Que yo no he hecho nada malo ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Explícamelo Juego 30 segundos Vale Gracias Juego Que fresco ¿Por qué? Ahora tengo muy mala fuerza Vale Vale No Ahora Se está yendo para nuestro campo Bueno No pueden marcar tantos goles En tan pocos segundos Aún así vamos a intentar marcar otro Por si acaso Hemos marcado uno o dos No sé Uno creo Vale Gol Pero bueno Un segundo No pueden marcar otro Vale Bien Jujú Vale Han marcado Ha estado Ha estado chulo Ese gol ¿Eh? Porque estaba ahí rodeado de gente Ha saltado Ah bueno Si marco esto en un segundo Ya vamos Ya No se puede Bien ¿No? Vale Bien Bien Digo Ha tardado mucho ¿No? Para hacer Mirad Jujú Yo fui desde la derecha Y me he ido volando Nivel 5 Bien Bueno amigos Hasta aquí El video de hoy De Rock and Lee Ha estado emocionante La partida Algo un momento Donde Me la pasaban Y yo marcaba También donde yo la pasaba Y ellos marcaban Ha estado emocionante Ha estado muy reñido En unas cuantas ocasiones Pero Al final Hemos ganado Unos cuantos partidos Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Y dejar un montón de likes Si creéis que Juegue con papá O con Leo Adiós 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 Adiós